¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! 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 En la estufa, estoy llorando, la gente se preguntan más de qué Un carro viejo viene fijándose, en el ciclo de un motor a ver En la estufa, en el mundo me levanto, como siempre tengo viajante Mis amigas están volando, perdura de su ser La gacha es un照cín, lo viste tan marear La gacha es un poquitos, no lo vayas a dejar La gacha es un depressedín, lo viste tan marear Y el gancho es un poco aquí, no vayas a dejar Y el gancho es un poco, no vayas a dejar Mirando un caso que con mi arrepiento y 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 con mi carlante Aunque sea correcto, un carro viejo que me trata como el reino de un hombre de verdad Y aunque tenga una gancho, no me importa, no voy con él Y un poco de la misma su boca, pero sigue mi novia bien El gancho es un poco aquí, no vayas a dejar Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a bajar Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar Gargachas, poco a poquito, no nos vayan a dejar Como juntos con las manos del alto, y diciendo Gargachas, poco a poquito, no nos vayan a dejar Gargachas, a su patita, no veo que se cambalar Gargachas, poco a poquito, no nos vayan a dejar Gargachas, poco a poquito, no veo que se cambalar Gargachas, poco a poquito, no nos vayan a dejar Gargachas, poco a poquito, no nos vayan a dejar